Primera ronda. Una vez derribados al agua, naden hacia esta orilla hasta que terminen todos los combates. Para no tener que quitarle las garras a tu oso, MK, decidimos que debe usar guantes de boxeo. ¡Esto apesta! Preparados, listos, entretengan a su rey. No te preocupes, nena. No permitiré que nos separen. ¡Chris! ¡Axel y yo queremos otra pareja! ¡El amor duele! ¡Ripper está fuera del torneo! ¡No puedo creer que hicieras eso! ¿Sabes lo que pasa cuando las parejas se pelean? Se reconcilian. ¡Vamos, Pría! ¡Sé que puedes golpear más fuerte que eso! ¡No quiero hacerle daño a Caleb! ¡Y se le deja una marca en esa cara tan rica! Claro que voy con cuidado. Golpear a Pría con todo acabaría con nuestra alianza. Solo juego a largo plazo. Entonces... Entonces... Bowie y yo estamos en un momento tan bueno ahora que me preocupa no poder, ya saben, derribarlo. Me agrada mucho Rush, pero como dije, hoy necesito inmunidad. ¡Au! ¡Bowie elimina a Rush! ¡Au! ¡Buena! ¡Justo en la boca! ¿Puedo hacer esto todo el día? Aplaudiré cuando me impresione. ¿O quieres que te impresione antes de estrellarte contra el agua? Cuando hablabas de fútbol, asumí que era de un jugador, no de una... ¡Mascota! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¿Quieres competencia de verdad? ¡Adelante! ¡Oh, pues allá va! En una bolsa reutilizable llena de dolor. ¡Me parece! ¡Oh, lo estamos disfrutando demasiado! Justa de canoas con Pría es la mejor cita en la que he estado. Es divertido estar con ella. ¿Mm?